Bueno, y ahora los llevamos a la China donde cerró el festival del pan dulce con la competencia de recolección de panes y ocho chicos que escalaron esta torre de 60 pies de altura repleta de pan dulce para agarrar la mayor cantidad que pudieran. Es un evento que coincide con la celebración del natalicio de Buda en un colorido festival con juegos pirotécnicos y figuras tradicionales de la cultura china. Muy interesante. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.